Estamos aquí sobre la carretera Plateros Por aquí vemos los vehículos impactados Y bueno, pues no se ve alguna autoridad Está un vehículo gris Está peligrosamente arriba del asiento asfáctico No hay alguna autoridad todavía en el lugar Y esta vía pues es muy transitada Ojalá ahí no se suscite otro hecho El vehículo lleva el golpe del lado izquierdo Que no hay nada de seguridad Ya mejor se van a mover los vehículos El niño sí se le ve un golpe en su cabeza Pero pues el señor Ahora sí que por darse la fuga No esperan a que chequen a las personas Ahí van ya para allá Allá a lo lejos se ve una patrulla corriente Ahí se los está tapando ahorita de frente Pero bueno, pues ya se movieron del lugar Ya no pueden hacer nada Esperemos que el niño No tenga nada en su cabecita Al final de cuentas lo que debe de importar más Es decir la salud de las personas Gracias por ver el video Gracias.